Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, como cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj todas las horas Vi pasar porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Cuando a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?